¿Cómo va a ser el nuevo Windows 8 de la mano de Steven Sinovsky? Aquí en Lorzado con el resumen de la build Windows de Microsoft, donde nos han adelantado cómo va a ser el nuevo Windows 8 de la mano de Steven Sinovsky, cosas como el rendimiento de Windows y las facilidades que tendrán los programadores a la hora de desarrollar nuevos programas. Ahí vemos a Steven Sinovsky con su peculiar presentación. Entre las mejoras de rendimiento encontramos una sorprendente reducción del uso de RAM por parte del sistema, pasando de 400 MB de RAM en funcionamiento hasta los 280 MB de RAM, y de 34 procesos hasta los 29 procesos que es lo que han prometido desde Redmond. Más tarde nos mostraron el funcionamiento de Windows 8 en tablets, PCs y portátiles, dejándonos muy claro en todo momento que esta nueva interfaz no era ninguna capa sobreexpuesta, sino que era el sistema operativo en sí. También nos enseñaron las nuevas formas de copiar y las aplicaciones de side by side, como lo quieren llamar allí, que son las partes en las que ponemos dos aplicaciones funcionando a la par en una misma pantalla. También nos dimos cuenta de que en el marco de las pantallas había como una especie de sensor por el cual saltaba un nuevo menú, un chiquitín, donde nos salían unas nuevas opciones como Start, que es el inicio, también salía atrás, Buscar y la configuración del programa en el que estuviésemos. Ahora mismo podéis ver la reproducción de vídeo y la demostración de lo que se había dicho antes de las aplicaciones side by side, donde se pueden agrandar, empequeñecer, etc. Y luego, para programadores, lo que sí confirmaron era que se podía programar en cualquier lengua, sea HTML, CSS, cualquiera. Otra cosa que os quería aclarar también, para aquellos que se fijen mucho en el rendimiento de las baterías, era que cualquier aplicación que estáis viendo aquí mismo, ahora mismo se está demostrando la nueva forma de teclado, por cierto, que también se puede escribir con lápiz, lo que os decía, de las aplicaciones, una vez no están en pantalla, estas aplicaciones se suspenden, haciendo que el sistema no consuma recursos, entonces aumenta la batería, obviamente. La integración de Windows 8 también supuso, o supone, que el sistema operativo en sí también tenga aplicación para Twitter. Una vez que vas a hacer un tweet, por ejemplo, puedes añadir todas las fotos que tú quieras, ya sean de SkyDrive o del mismo disco duro, y luego compartirlo con tus amigos. Adiós. Bueno, y esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Si quieres seguir todos mis vídeos, suscribas a mi canal pulsando el botón suscribirse. Adiós. 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 Adiós.